Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, si ya me conoces soy tu amigo pinceladas, hoy te traigo un vídeo con noticias oficiales, con sorteo de armas para titán y te voy a explicar en una mini guía de consejos cómo jugar en hd y a 60 fps para que puedas disfrutar de lo nuevo que se ve a venir en el juego, vamos a comenzar con el vídeo así que quédate atento, ok antes que todo te voy a recomendar el sorteo que está haciendo saori gaming, su vídeo va a estar en el comentario fijado para que vayas y te pasees y puedas participar en ese concurso para que tengas chance de ganarte una de estas armas de titán, ve el vídeo de ella y allí explica qué tienes que hacer, ok hoy oficialmente tenemos noticias de lo que va a venir en el juego, lo que va a estar en el test server, ok fíjate, soporto evitar las naves espaciales que nadie les ha gustado pero que siguen allí en la mesa, qué va a tener de distinto, van a seguir ajustando la tasa de carga así para que no sea tan rápido sacarla de verdad, están tratando de nivelar para que funcione bien y va a tener nuevos efectos visuales, gente ustedes se acuerdan que lo mismo pasó con los titanes y a la final hay personas, yo he visto, no sé cómo, déjame en los comentarios cómo lo hacen, juegan un robot y de repente sacan un titán, yo sé que lo puedo hacer con el Hellburner si hago muchísimo daño pero de verdad que veo gente que lo saca súper súper rápido, minuto 8 ya tienen un titán, entonces ojalá que no pase lo mismo con estas naves espaciales, el nuevo robot Revenant va a tener una mejora en el escudo porque vale caca en el test server y va a tener un nuevo color en su skin, fíjense ese es el color allí yo les había ya filtrado unas skins de este robot así que bueno va a tener esto para que haga juego perfecto con las armas nuevas que les parece gente el plan es que esto se vuelva meta es lo que yo pienso déjame en los comentarios si tú también piensas lo mismo y si te parece que Revenant está bien a mí me pareció que está bien hasta el momento hay que probarlo cuando salga ok las armas nuevas las tóxicas van a tener también cambios va a tener un disparo más rápido va a descargar la munición mucho más rápido y acordemos que estas armas tienen un tiempo de carga de tres segundos algo loco así que bueno quizás va a quedar bastante bastante op y le van a aumentar un poco el daño va a seguir la idea del titán anti control que nos va a permitir ojito con esto nos va a permitir bloquear los efectos negativos y también nos va a dar un buff de durabilidad picante picante ese módulo ok vuelve el mapa lunar el mapa luna acá lo tengo va a venir este mapa yo tengo mucho hype porque este mapa a mí me encanta me gusta es pequeño las batallas son súper súper veloz destroza a todo el mundo rápido pero bueno fíjense una cosita no sé qué está pasando en el matchmaking ayer jugué y las batallas duraban cuatro minutos salían aliados que hacían 400 de daño 400 mil de daño 400k y de repente los enemigos hacían lo mismo yo no sé qué estaba pasando y tenía un lag impresionante ayer no sé qué está pasando estoy jugando otro juego por allí por cierto también de robots que está bien bueno ok este mapa se va a testear va a ver si es estable si va a venir en su versión vamos a disfrutar de este mapa ojalá que no se busque y podamos hacer alguno con otro gameplay este tercer versículo lo pienso jugar a ver si me sale es el mapa los ajustes hd van a seguir estando disponibles en ningún tercer ver he probado yo y me ha funcionado con 60 fps déjame los comentarios si a ti si te ha funcionado porque tengo entendido que sólo a los celulares más nuevos les está funcionando eso pero no sé si es cierto ahora esta mínima guía que hice son consejos ojo no es nada oficial es algo que yo investigué para que puedas jugar en hd o qué dispositivo te conviene ojito requisitos mínimos para que te funcione guard robots en la calidad mínima a 30 fps son estos que están acá aquí están los de ellos y los de android son estos y ojito con esto de open gl 3.0 en muchísimas aplicaciones que te dicen eso del celular hoy te voy a explicar cuál te recomiendo ok cómo jugar en hd y en 60 fps que va a ser la nueva moda en este juego ok en 60 fps tienes que tener un dispositivo con una gpu acá si es ios tienes que tener esto pero si es android tienes que tener una gpu adreno 630 adreno 640 adreno 650 mali g7 c676 y mali g77 ok fíjense de verdad que esto que está acá es una g gente es una g para que sepan jaja y bueno de verdad que esto es lo mínimo que tiene que tener tu dispositivo para que funcione a 60 fps yo ya lo estoy probando en el dispositivo que tengo nuevo y si me funciona con esto y la mía tiene esto sí cómo vas a saber cómo vas a saber si tu dispositivo funciona así ya te voy a explicar cómo fíjate equipos recomendados para que funcione la versión hd esto es lo mínimo gente lo mínimo que te recomiendo que investigue que tenga un cpu de esto snapdragon de la serie 800 o mayor si es mayor mucho mejor si es más actualizado mucho mejor etcétera esto sería lo mínimo si y la ram que tenga cuatro que sería lo mínimo para jugar si vas a capturar vídeo de verdad que te recomiendo mucho más ok cuál es la aplicación que te estoy hablando esta que se llama cpu z es totalmente gratis la descargas y fíjate este detalle acá acá me dice adreno 640 ese es el dispositivo nuevo que tengo que tengo yo que me sirve a 60 fps es el juego he bajado el test server y he jugado los mapas nuevos en hd se los voy a compartir en un vídeo corto para que ustedes no vean la diferencia bastante bien ahora cuál es ese dispositivo es este gente el poco ahí está poco x 3 todo debe costar como 250 o menos dólares americanos en sus países varía dependiendo del país acá en venezuela cuesta más o menos eso un poco más y bueno de verdad que yo tengo la opción de 8 gigas de ram y me ha ido muy bien pero qué sucede cuando enciendo los 60 fps me funciona súper estable pero cuando capturó la pantalla el celular se calienta demasiado así que bueno de verdad que no sé qué tan estable sea capturar la pantalla jugar a 60 fps el celular se puede colocar en casa de refrescamiento o algo así de 120 la pantalla entonces eso todo activado calienta bastante el celular y aparte de todo la batería se acaba muy pero muy veloz así que bueno de verdad que eso es lo que les puedo comentar acerca de estas opciones en hd y 60 fps ahora el sorteo de pinceladas el sorteo acá del canal va a ser esta arma para titán van a ser 5 ganadores el concurso o el sorteo se acaba el 8 de agosto qué tienes que hacer dale like al vídeo dejar tu idea y tu plataforma y suscribirte al canal el 65% de la gente que ve este canal no está suscrita así que bueno eso me ayuda bastante tu apoyo y bueno fíjense si llegaron hasta esta parte del final del vídeo coloquen allí pinceladas las vi al final del vídeo llegué hasta el final del vídeo si la cuestión es que me dejen saber que llegaron al final del vídeo así que bueno gente se les quiere espero que participen puedan ganar y déjenme los comentarios si tu celular está apto para jugar a 60 fps y en hd y cómo se comporta tu dispositivo se les quede gente recuerda que son consejos yo no soy técnico en celular ni nada por el estilo así que bueno bye bye y